Seguimos con más información, pues el coronavirus llegó hace un año y causó una terrible crisis económica en los diferentes sectores, especialmente en el de la aviación. Sin embargo, la reapertura de las rutas aéreas, las aerolíneas levantan la cabeza. La pandemia empezó a ser derrotada y la reactivación económica va con todo en el país y Santander no es la excepción. Uno de los sectores más golpeados por la crisis económica fue el de la aviación, que prendió motores y como el ave Fénix, levanta cabeza. La aerolínea GSA es una de estas empresas que han sido resilientes en medio de la pandemia. Llegó el tema retador de la pandemia, nos tocó suspender un tiempo y volvimos a retomar en septiembre del año pasado. Hemos estado operando sin descanso, los vuelos están a disposición de ustedes. El objetivo es aportar en esa reactivación económica y que entre todos empujemos la activación de Colombia. ¿Pero cómo ha sido el comportamiento de los colombianos movilizándose por las rutas aéreas del país? Vuelos operados, tenemos entre enero primero y el 16 de febrero ya 226 vuelos operados a nivel Colombia, con unas sillas ofrecidas de más o menos 32 mil sillas ofrecidas en el mercado, con pasajeros movilizados de alrededor de 21 mil pasajeros. Según las mismas aerolíneas, viajar en medio de la pandemia es muy seguro, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Por eso, alisten maletas para viajar y disfrutar del país.